¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Cracky Estamos donde lo dejamos en el directo anterior Que por cierto, no sé si habréis visto, fue bastante fail Pero bueno, este vídeo que vais a ver es un resumen de lo que he estado haciendo en directo en el canal de fans Si queréis verme jugar en directo, pues estoy casi todo el día ahí, en el link de la descripción, en el canal de fans Son directos muy largos, pero bueno, aquí os vamos a poner los momentos productivos, los que estemos haciendo cosas Por ejemplo, hace un rato he estado farmeando y hemos estado consiguiendo un montonazo de materiales Además he terminado de convertir la casa a piedra, ¿vale? Si pasamos por aquí a nuestra casa, vais a ver, chavales, que tenemos la casa súper bonita, completamente convertida en piedra Y sobre todo es un armario lleno, lleno de materiales Tenemos un montonazo de piedra, un montonazo de hierro, que tenemos que cocinar ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a buscar caballo, chatarra y hornos, ¿vale? Para el horno necesitamos, bueno, ahora os lo enseño, ¿vale? Bueno, la cosa es que tenemos un montonazo de materiales, tenemos también todo esto, ¿vale? Por aquí Y la idea es irnos ahora a la carretera junto a Esparta y Torino a ver qué conseguimos, ¿vale? Así que vamos a la aventura, chavales A ver qué conseguimos ¡Chicos! ¿Dónde andáis? Esto por ahí ¿Cómo que vaya? Por ahí Ah, por cierto, he estado un poco picados porque he puesto mi casa toda llena de candados ¿Qué te dice? ¿Qué? Puedo darte 6 de chatarra a cambio de 15 fragmentos de hueso Acepto 15 de chatarra La chatarra está cotizada, pero es que Tío, pero a ver Entiende, entiende Esparta Que la chatarra que tienes es la que hemos conseguido antes todos juntos Y que te has caído tú toda Y que te has caído tú toda Y que te has dicho Yo llevo la chatarra No, mía Yo te quise ofrecer a hacer la mesa de trabajo juntos Te lo ofrecí ¿Y qué me dijiste? No, eres un chorizo Eres un chorizo Me he puesto Eso es lo que estaba diciendo a la gente Le estaba diciendo a mi gente Bro, 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 Esparta No aprendes, ¿eh? Esparta, no aprendes ¿Qué? Se dispara primero y se pregunta después No sé disparar, no sé disparar Uy, tómate, la llevas puesta Ya puedes correr ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Que salgas Bro Fuera de mi casa ¿Qué quieres levantarme, cara de verga? No te he invitado No te he invitado a dormir a mi casa, tío ¡Que me levantes! ¡Venga! Ya te levanto Ya te estoy levantando Para que aprendas la lección No preguntes Dispara, bro ¿Quieres vengar? ¡Oh, tonto! Que eres tonto ¡Te odio! ¡Sal de mi casa! ¡Embustero! ¡Vete lejos! Ni me levantes ¡Vete! ¡Vete! ¡Que te vayas de mi casa! Te levanto, te levanto ¡No te levanto! ¡Soy de aquí! ¡Sabandija asquerosa! ¡Te odio! ¡Te levanto, te levanto, no te levanto! ¡No me levantes, te voy a reventar! ¡No, no! ¡Esparta, esparta, esparta! ¡Esparta! ¡Esparta, ten compasión! ¡Levantame! ¡Levantame, levantame, levantame! ¡Levantame, no te levanto! ¡No me levanto! ¡Cuanto me levanten lo reviento, chavales! ¡Preparados, eh! ¡Supurl! ya puedes correr ya puedes correr donde estas puerco huyendo no te gana nadie eh rata ah esta por ahi se me ha caido el arco se me ha caido el arco oye que no me dispares uuuh casi te doy ya 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 que no tengo armas no tengo armas estoy de chill he puesto la musica chill vete no te acerques bro bro déjame estaba recogiendo mi lanza es tonto es tonto ahora si que me lo cargo ahora si que guay chaval que si me lo cargo hombre maíz recoge todo guay que si me lo cargo donde esta donde esta me ha quitado todo el desgraciado me ha quitado todo el chorizo vamos a campearle en la puerta hasta que salga me ha quitado hasta el arco el desgraciado que asco de esparta chaval con amigos como el quien quiere quien quiere enemigos me ha quitado el arco esta es la guerra eh esta es la maldita guerra se van a enterar se van a enterar se van a enterar que se cree que se cree tengo 53 flechas chavales me come los huevos denunciame hazme una denuncia federal donde estas cobarde donde estas cobarde me esta intentando matar por que intentandolo no puerco levantame troli levantame troli te voy a levantar no 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 troli no le levanto mi armadura mi armadura vamos por que por que me ha robado la armadura que me ha robado la armadura el sucio el animal como te la ha robado si lo tienes protegido todo quería mi armadura quería mi armadura ahora estamos de la mano que sucio no 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 bueno que vamos en plan mejores amigos ya a lootear o que yo no he hecho nada a mi dejarme en paz ven ven troli es que es que no nos entienden no nos entienden seamos amigos nosotros bueno chicos pues asi estan las cosas estan un poco picados porque yo he separado mis cosas porque venia a choricear en realidad soy yo el que choriceaba pero como van a tomar represalias pues blanco y en una botella chicos osea obviamente te han puesto candados porque si no me van a quitar todo y paso a estar buscando materiales asi que ahora vamos a ir a hacer los hornos para poder poner puertas de metal y que no me hagan lo que yo le he hecho a Sparta como podéis ver romper cosas de madera es muy fácil de hecho creo que se pueden quemar y de todo vale chicos yo estoy listo para irme ya eh a a las carreteras a lootear a la carretera a la carretera venga va 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 pues tengo hambre eh ya hay comida yo voy a por tela y cuerda no tengo bebida vale a ver en la carretera se suele encontrar bastante comida asi que estamos bien y tambien necesito caña motela ah para eso quieres la cuerda o quieres cuerda cuerda ah es verdad eh sabes que mira mira mike como ofrenda mira sabes lo que he descubierto que has descubierto bro esto 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 me lo ha dicho el chat eh me lo ha dicho el chat un chavo por ahí me recomendó esto y true necesito encontrar un cactus donde hay cactus pero tu crees que hay cactus en este juego yo creo que yo creo que no hay eh me gustan mucho los cactus fatas eh si si por aqui mira mira venidos 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 si 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 hay cactus si hay cactus ah pero que puedes y se talan te dan madera o que dan se talad el cactus da agua dime que da agua ahhhhhh 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 me he atacado el cactus me ataca el cactus pero que también ataca pero que también ataca bro es peligroso pinche pinche pincho si hace daño seguro hace más daño que ella cuando me dijo que no esto también el aloe vera todo se come aquí en serio con pico o con hacha todo esto da tela y encima te da comida joder pues ya está ya tenemos ya estamos sobradísimos de tela al menos nos podemos vestir a ver que da esto no da nada no da nada me has mentido ah si si da cuando rompes el todo si da deja de darme idiota me cago en son que inútil y donde está lo que se come a mi no me han dado nada tío pero donde se consigue la bebida que has dicho la bebida has dicho la bebida mira mira tu inventario si has roto un cactus vas a tener una especie de carne no he roto ningún cactus me habéis roto la cabeza antes ojo eh troly es que no se puede con compañeros como estos que entiendes tío así no eh hay mía una roca de metal vale troly quiero una orden de alejamiento cinco bloques minecraftianos chau vale no 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 si que ha sido que yo no te he hecho nada claro que ha sido el cactus tío estamos rodeados de trampas no me da igual me voy a desangrar chaval pero que me da cada vez que le intento dar es un cactus vengativo no llego no llego ahí 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 lo tengo lo tengo ahora quien pega a quien cactus vale y esto esto es agua esto me lo he comido de agua mira como que buitres que buitres como cuando tiro algo veis todos corriendo a ver que hay vamos vamos a la carretera estoy preparado aquí está recogemos que me ha dado de buzo no voy a bucear me ha dado he leído un buzón ostras ahora me puedo mandar notas a santa claus tú que miras pollo que me atacan hasta los pollos bro que se está disparando que haces somos tu peor pesadilla los black compass eso debiste pensarlo antes uy que le doy corre y no mires atrás fuerza nunca los black compass disparan y luego preguntan solo negocio con cadáveres tirados en el suelo que peor eso ya le disparé ya le disparé vamos a ver pa 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 mike toma mis cosas por qué pasa por qué pasa lo siento me he equivocado no me voy a ocurrir porque me voy a desconectar me va muy mal pero no vuelves a casa vuelve a casa no que no puedo llevar las cosas vuelve a casa y además así no te quedas dormido aquí que aquí te van a matar bueno como veas o sea si guardas o sea porque así son tus cosas ¿sabes? vamos como quieras si no quieres ir déjamelo y lo recojo yo vale voy por trolli me hemos perdido a un soldado a un gran soldado me hemos perdido a trolli ¿no? bueno tío que hay tres años atrás ostras que guapo vas ¿no? ya no o sea no estamos para meternos contigo ahora ya no soy un sucio vamos a ver aquí delante están Louie y Revencito que he hablado con ellos y todo igual ¿sí? pero has hablado ¿cómo vas a hablar con ellos? he hablado he hablado he hablado mira mira está Revencito está Revencito he hablado con ellos hola ¿qué pasa? el caballo que hay detrás es tuyo Mike nos estamos respetando sí es mío nos estamos respetando me pasó que la vez pasada respeté mucho y me fue muy mal entonces no sé hasta qué punto me hace la pena respetar ¿eh? a mí ya a mí también me pasó pero yo que sé llego ahora yo no te voy a engañar la verdad voy a ser sincero Esparta yo te iba a pegar una flecha en la cabeza pero me dice Louie que eres su colega entonces yo te respeto los amigos de Louie son mis amigos bueno los amigos de Esparta no son mis amigos pero te respeto igual eh tranquilidad pero estáis juntos ¿estáis juntos en equipo? sí, sí estamos juntos sí entonces viene uno más por ahí atrás pero va a subir ¿me veis por aquí o qué? ya el trolino ese va de lado que flipas sí nos hemos hecho la base de ahí un poco más para adelante en el desierto bueno vaya bonito cuidado no os fiéis de nadie ya no ni de ti oye si volvemos campo a través en vez de por la carretera ¿sabes que podemos conseguir el caballo? caballo salvaje claro vamos a ir por aquí vale aquí hay componentes de coches creo uy sí ahora sí se ha lagueado se lagueó ¿qué están haciendo bro? han lagueado el servidor ostras sí, sí, sí se ha lagueado se ha lagueado muchísimo sí, sí que balaje no tengo ni idea una espada papu recogela recogela no sé esto cuánto año hace cuchillo de combate ah, es un cuchillo no fastidies no, esto ah, sí, es un cuchillo mira lo que tengo tengo un cuchillo esto tiene que sacar más de animal que de hueso, ¿no? yo estoy haciendo un poco de tiempo aquí a ver si que pasa el tiempo a ver qué pasa oye hay gente hay gente por aquí, ¿eh? ¿Hola? ah, Peter ha filtrado hoy el predicador hola buenos días, ¿quién es? el predicador hombre, serpiente ¿vas a hacer una iglesia? ¿cómo pueden filtrar la IP si ya no tenemos IP? hay que ser inútil, ¿eh? vale, vale pase buena noche va a lag, ¿no? o sea, lo vemos todos así pues nada yo voy a volver a casa aunque sea lagueado, ¿eh? sí, yo también tío, un pavo aquí me cago en el hay un pavo encima que hay un tío aquí adelante, ¿eh? sí, ya, ya, ya lo matamos ¿qué hacemos? con lag me falta un poco injusto a ver, eh dispara primero y pregunta después dispara primero pregunta después dispara primero pregunta después dispara primero otro flechazo la que había cuesta ahí va a ser flechita vamos cuando se congele cuando se congele disparamos yo sí le he dado dos veces yo le he dado una uy uy, 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 uy la cacería corre por ese desgraciado corre por ese desgraciado a ver, nos podemos ir porque aún no nos ha identificado ¿sabes? nos podemos ir él ha huido ya y no nos ganamos enemigos eh, como quiera vámonos, vámonos, vámonos vamos a casa bien, chicos pues hemos vuelto ya a casa estamos muy bien muy bien porque hemos conseguido mirar, mirar, mirar oye a ver que esa lag del server iba un poquito mal pero bueno yo creo que vamos a conseguir cerrar las puertas oye, no se cierran las puertas, tío ay vale vale, chicos pues ya en casa toca pasar de edad de piedra chunga a edad de piedra pro vale vamos a ir con metal eh vamos a hacer armas de metal no de fuego porque no nos dejan hacer armas que pa, 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 pa que disparan pero sí podemos hacer armas de metal vale así que a ver ¿qué tenemos? en primer lugar tenemos una bayoneta que me he encontrado en un baúl que me han dicho que es la mejor para sacar carne de animales así que la voy a guardar como un tesoro hasta que la investigue uy, vale está aquí, vale es como el hueso que se ve para sacar la carne los huesos y tal los animales muertos pero mucho mejor entonces ¿qué vamos a hacer? como veis tenemos chatarra tenemos bueno, alguna cosilla que hemos conseguido también vale elementos, cuerda y tal pues vamos lo primero de todo vamos a hacernos el banco de trabajo nivel 1 así que vamos por aquí supongo que estará por aquí en común ¿dónde estás? mi banco de trabajo aquí está necesitamos 50 chatarra chazarra vamos a vigilar vamos a salvar a la espartita ¡se se abre la puerta! ¡esparta! ¡han venido a atacarme! ¡sal! ¡sal! ¡rata de cloaca! ¡como que salga! ¡no pienso salir! ¡yo no te he disparado! ¿qué dices? ¡yo no he disparado a nadie! ¡sal! 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 ¡yo no he disparado a nadie! ¿qué me estás contando? ¿yo? eso no está a ver, a ver podemos podemos hablarlo, podemos hablarlo ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿eh? ¿me has disparado? que no te he disparado que yo no he disparado a nadie sin siquiera tengo arco voy con lanza esto va muy lag yo creo que un confrontamiento ahora no es buena idea no me gustan las mentiras me pongo nervioso cuando me mientes relájate, relájate a ver ¿cómo puedo comprar mi vida? ¿qué te puedo ofrecer? estoy lleno de materiales o sea yo sé que cometí un error yo sé que cometí un error pero podemos salir beneficiados los dos ¿qué había pensado antes? pues dame algo que me interese pues eso te pregunto ¿es que lo sabías, rata de cloaca? que no a ver, a ver el problema es que yo te vi muy de lejos y había mucho lag y fue un poco pues por probar pero no no te seguimos ni nada solo teníamos un par de flechazos la mentira no ha funcionado ¿vale, chicos? ya me han pillado que no me seguiste cabrón si me seguiste es un tal bosque que no no, no, no cuando te alejaste dimos la vuelta chaval como me gustaría tener una como me gustaría tener una ventana para poder reventarlos a ver ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? quiero todo el scrap que tengáis y me conformo va y un beso solo tengo 25 de chatarra o sea de hecho a lo que salía cuando me has me has pillado esa por chatarra de mi compañero mentira eso es mentira bueno pues ah no es verdad tengo más en el armario gracias por recordármelo mira, mira, mira que sí que puedo hacerme la mesa a esta vale, vale ah, pues no solo tenía 5 en el armario no puedo hacer nada que asco ay, madre mía ¿quién me manda a mí meterme en Dios? es que hay que matar hay que matar a la gente porque si no luego pasa eso y esta puerta no me va a parar no, si no dudo que le vaya a parar la puerta estoy seguro que no te va a parar la puerta pero eso, un trato vamos a hacer el trato yo te digo me has pedido toda mi chatarra tengo 30 en total es lo que hay si tengo 30 de chatarra tengo 30 de chatarra papus eso es una mierda como me voy a conformar por 30 de chatarra ¿y qué vas a conseguir matándome? cuatro huesos y un poco de grasa algo más jugoso quiero ¿quieres comida? ay, se me ha quemado la comida me cago en todo esto me pasa por hablar con desconocidos voy a hacer tengo que hacer vendas todas las que pueda a ver si por aquí tenemos más vale, vale vamos a hacer vendas papus aquí que esto esto es un juego de desgaste voy a intentar abrir, disparar abrir, disparar pero lo que sí que voy a conseguir es venganza eso es lo que le dice el ganso a la gansa dice, venganza estas vendas me las llevo esto me lo llevo apartaos que explota apartaos esto lo cerramos y ahí va, eh se viene la guerra vale vas a pillar, eh abrimos o sea, ábrela está a punto de pillar ese hombre, eh ya puedes correr ya puedes correr ratón te ofrecí un trato pero tú has elegido luchar ostras, ostras, ostras vale, vale retorcemos, retorcemos tampoco hay que venirse arriba retorcemos retorcemos nos curamos mientras vale vale, vale, vale estoy bien, estoy bien, estoy bien nos curamos nos sigo curando es que ellos van mejor van mejor equipados van mejor equipados tío que me mandan meterme en problemas así, o sea tan gratuitamente ostras tengo aquí una flecha que me han disparado dentro la gente está muy cheta, eh uy, ahí se abre esparta, esto va muy lag sí, sí yo estoy aquí con mi pelea de acampar le he pegado ya cuatro o cinco flechazos esto va muy lag papu no sé yo si podemos continuar con la contienda, eh tío, Mike soy esparta, tío creo que se ha arreglado tú, ahí alguien ha sido ese pasar por esparta si abro, si abro no me matas que lo voy a matar yo uy, 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 uy uy, el nexus uy, el nexus uy, el nexus es que hay otro más por ahí hay otro más son dos estoy parando, cabrón pero tú primero si sois tres aquí qué ratones no es bueno pelear aquí bueno, a ver estaba claro que iba a pasar estaba claro que iba a pasar vale ya, ya está bien hombre vecinos ¿podos volver a empezar? pisa todo, pisa todo pisa todo pues vaya, ¿no? que perdón más estúpido te perdona pero mi arcana mi, 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 mi ¡aña, puerco! vale, a ver en conclusión la conclusión de todo esto me han matado y tres años después se vuelve a aparecer porque cerra el juego y de todo vale, esparta vamos a ir a donde está el equipo de Grefg que no sabía que nexus era de su equipo Q19 voy a ir para ti, Mike que va a darte la chatarra está muy lejos no, estamos a aquel lado si vivimos en ah, me da la chatarra voy, me hago cosas ven, estoy atrás tuyo estoy atrás tuyo yo quiero hacer un cambio de planes, eh toma que sí, que te la doy para que la tengas ahí ¿ves, ah? vale, a ver, a ver, a ver vale, a ver entonces me hago los hornos primero eh, hazte lo que quieras o sea, porque a mí me interrumpieron o sea, todo se me dio en el momento que estaba haciendo el horno pasa, pasa ábreme, cara huevo pasa, pasa que no, para el horno no necesitas chatarra que lo necesitas para la mesa ya, ya, ya para el horno no necesitas combustible bajo vale, a ver llego un momento en la vida de todo hombre en el cual tengo 50 exactamente uuuh vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí que me ha dado lo que me faltaba a Sparta ahora ya tengo los materiales necesarios para hacerme la mesa de trabajo nivel 1 y también me gustaría hacerme la estudio para estudiar la bayoneta, eh pero bueno, eso ya todo llegará todo llegará la estudio más adelante la estudio cuánto cuesta 20 chatarra y 200 de metal bueno, ya la haremos de momento voy a hacer la mesa de trabajo con eso podremos seguir empezar a hacer hornos vale entonces, lo siguiente voy a hacer es que son hago un horno dejo el metal haciéndose y vamos corriendo a donde se supone que está DeGrefg y su equipo porque nos acabamos de meter nos nos han metido de palos contra Nexus han venido a atacarnos Nexus hay dos personas más que la compañía el tema es que veo mucho lag yo además estaba medio que no me enteraba de nada y la he liado y hasta me ha salido el juego bueno vamos a ver ahora si puedo aclarar la situación y ver qué pasa a ver, dejo aquí pero ¿qué hagan nuestra intención? o sea, queremos irnos a pegar de palos no, no, no yo con DeGrefg es que no sabía que han del team de DeGrefg yo quiero intentar entrar en el team de DeGrefg o llevarme bien con ellos aquí es donde tengo acceso a todas las tecnologías pim pam de momento no voy a hacer nada bueno, sí los hornos necesito para hacer hornos no estar aquí como estoy debajo no, o sea como estoy debajo ya sé que lo necesito ay, no tengo tela bueno, pues ya haremos uno más adelante vamos a hablar con DeGrefg Mike, ¿dónde estás? hay gente aquí y no me responden hola ¿cómo que hay gente por aquí y no responden? hombre incivilizados imbécil y si te digo hay tres veces sola ¿por qué no respondes? imbécil te estaba hablando pero no me haces ni caso oye que ratón que ratón chaval te he pillado 40 de chatarra ahora te devuelvo lo que me sobre solo que hace la mesa de estudio eh, un ratón tío no puedo abrir no puedo abrir dime la contraseña y salgo chad decidme la contraseña que va a ser muy bonito entrar con la contraseña el chat correr, correr mientras no se lo espera muy guapo tu caballo eh 666 ¿me sirve verdad? que déjate de intentar entrar a mi casa pesado uy lo rompo que lo escucho vale él siempre hace él siempre hace 777 y aún tengo que cambiar porque es así de raro ay 777 no puede ser chicos tiene que ser más números 777 9 hola bebé he adivinado tu contraseña no le dispares fuera de mi casa la he adivinado yo solito eh conste bueno 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 chicos por fin después de muchas aventuras tenemos para terminar lo que inicié vale antes de nada esto esto lo puedo yo cambiar de lado no no bueno vamos a poner mi banco mi mesa de estudios vale que ya creo que puedo hacerla que tengo que necesito para poder hacer la mesa de estudios necesito estar cerca de una mesa de trabajo y tener 200 de metal y 120 de chatarra que pasa que aún no tenemos ese metal hay que hacerlo entonces vamos a hacer un horno no se porque para hacer un horno me pide combustible yo en mi opinión creo que el combustible debería de pedirlo para quemarlo ¿sabes? para quemar después cosas no tiene sentido pero bueno ¡Hombre! ¿qué tal? ¿qué tal? pasa, pasa aquí estoy estoy haciendo mi horno me lo estoy crafteando o sea si me matas ahora mismo pierdo un montón de materiales a ver de hecho ¡ya lo tengo! ¡ya lo tengo papu! lo voy a poner aquí al lado de lo que era ahí está a esto no le puedo por el candado ahora mismo no sé ni qué hacer si te soy sincero a ver sé tu contraseña ¿eh? robame algo y te robaré la vida la he cambiado la he cambiado el chat ya me está diciendo que es 7774 yo no vengo aquí a robarte y no se lo he preguntado ¿eh? eso es una desgracia que me estáis todos diciendo la contraseña o sea solo decís esos nombres yo pensando ¿por qué me están diciendo estos números? y claro cuando me ha dicho ¡ha cambiado la contraseña! ¡ah! ¡chale! Mike, ábreme ¿qué siente? ¿vas a cambiar la contraseña otra vez? ¡ábreme! ¡ábreme! bueno entonces la idea es lo siguiente aquí ponemos madera y aquí ponemos metal esto es metal ¿no? aquí el metal obviamente hay que dividirlo en tres ¿vale? así que vamos a poner por ahí así ¿vale? dividimos en tres y encendemos ¿por qué en tres? porque así se hace tres veces más rápido dejamos un hueco para el carbón y aquí van a ir apareciendo de tres en tres los metales porque se están cociendo todos al mismo tiempo esto son cosas que he ido aprendiendo así después de ver tips y tal por youtube está muy bien ¿vale? así se hace más rápido esto para ser deficiente lo suyo es tener más hornos ¿vale? porque fijaos que aquí tenemos un montonazo de metal ¿vale? tengo aquí mil lo voy a meter todo ahí y con más madera me voy a ir ahora a talar bueno de hecho voy a dejar esto aquí y me voy a talar ¿vale? primero vamos a hacer al revés que no quiero se me rompa la casa vale entonces vamos a poner aquí un tercio ya te abro compañero que estaba poniendo el horno ahí a tope están los fogones ¡uh! que no paran todo caliente ¿te gusta mi casa? esto esto tiene que consumir esto tiene que consumir me va a hacer vendas tiene que costarte en el armario una ciudad y una cama porque es gigante ¿cómo que el armario? ¿qué? ¡ah! no, no, no cuesta tanto ¿eh? o sea ¿cuánto? 700 al día o sea que la mía cuesta como 70 no o sea pero lo que sí necesito es madera que no tengo ah por cierto me tengo que hacer el arco y todo nuevo es verdad me voy a hacer el arco bueno ahora que tengo una mesa esta he llegado a la nueva creación me voy a hacer un arco como el tuyo que lento eres hijo fragmentos de metal vale 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 ¿y dónde están los fragmentos de metal? ¿dónde están los fragmentos de metal? aquí están los fragmentos de metal en el horno en el horno y cuerda a ver dónde está la cuerda me cago en todo aquí ¿y dónde está la cuerda? sí, 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 sí ahora sí, ahora sí, ahora sí vale me elaboro por aquí esto voy a pillar piedra también y madera ¿y por qué no puedo hacer más? las flechas ah sí puedo sí puedo me voy a hacer las flechas aunque me voy a hacer pocas me voy a hacer 20 porque dentro de poco tendré que hacerme las flechas rápidas vale me estoy haciendo las flechas y el arco ¿vale? yo digo irnos de caza hacia G10 vamos a ir hacia G10 dos mil años más tarde tú que voy horriblemente mal me tira para atrás si pasan de todo el rato es horrible sí, sí, no yo creo que también voy mal bueno, estoy seguro a lo mejor no tan mal como tú vale voy a intentar hacer el plato ¿a qué le puedo dar? uu, esa piedra bueno, pues soy un tesoro andante o sea, cualquiera que me vea va a querer matarme que raro de ti uu, le daban toda la punta soy buenísimo eres el mejor, Esparta high quality, gracias, gracias ¿eres tú ese que está corriendo por ahí? sí, no estoy corriendo dentro del super hay uno por ahí hay uno por el super hay que matarlo no podemos dejar testigos me muteo hola amigo, amigo, amigo espera somos buena gente hemos venido a salvarte fíjate, fíjate ¿quién eres? soy Mike no necesito ayuda hola, hola ¿qué tal? ¿cómo te llamas? ¿qué eres? hombre, revenez ¿qué tal? tú eres el amigo de Lu ¿no? oye, pero es que me estáis apuntando con arcos tío no, yo los llevo equipados pero no te apunto 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 no, no no estoy apuntando de atrás estaba ahí apuntando con unas ganas es que queríamos matarte pero ya como te has identificado como amigo de amigo pues ya no hola, de una una cama me la quedo hola, eres el duro ¿no? es que ahora mismo estamos en movimiento ¿quiénes sois vosotros? o sea, los que vivís por aquí todo lag la verdad no puedo defenderme bien hay un lag que flipas este es Andercito Ander, estamos aquí Folagor, Ander, Nia, Jackie ¿qué cojones ha pasado aquí? ¡Ah, Folagor! los amigos de Folagor son mis amigos está dormida, ¿no? Folagor no está wow mira, 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 mira que tienen un establo, chaval flipas ¿tienes lag o soy solo yo? no, no, hay un lag que flipas oye ande de fondo tiene aquí para darles de comer oye, necesito tips de pros ¿cómo hacéis para dar de comer a esos caballos? o sea, ¿qué le dais para darles de comer aquí en las cuadras? yo al caballo solo sé darle de comer tirándole comida en la cabeza la verdad me voy a cargar al puto caballo no me voy a pasar a ver, a nosotros se nos han muerto 17 caballos no, hay que ponerle hay que ponerle esto abrevadero creo esparta, vámonos corre corre tú, Mike, que no puedo que voy un tralad que no puedo escapar yo tampoco puedo irme estoy todo a robar un caballo y no puedo me he pillado son bros ¿habéis robado un caballo? sí, sí, sí pero es para cazar el jabalí de ahí delante ahora lo vuelvo no me voy a poner ni mover no me voy a poner ni mover tú, pero what the fuck tú, tú, se ha subido un caballo creo que te está pero si no me está yendo no puedo hacer nada ay, que me va a matar el cerdo que me va a matar el cerdo ay, Dios mío ayuda que me mata un cerdo es que no le puedo matar no puedo matar al cerdo me va a matar un cerdo me va a matar esparta cuida mi cadáver hasta que llegue la cosa se ha puesto seria me va a matar yo que me tapé yo y yo 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 y yo yo